este es uno de los colores que nos va a acompañar durante este 2022 y el 2023 también si desde los naranjas más claros como el miel mermelada el mandarina también vamos a estar viendo algunos como el color bronce ámbar sí y después algunos un poco más fuertes como el naranja tigre o naranja fuego y demás colores que vamos a estar viendo combinados con los tonos neutrales grises blancos también se lleva perfectamente con los colores tierra y por supuesto que queda perfectamente con los estampados así como podemos ver a cuadros flores animal print y muchísimos más colores que te dejo para que te puedas inspirar y sacar muchísimas ideas nuevas para renovarte o por lo menos para que vaya sabiendo que nos espera en esta y la próxima temporada ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.